Serón Facebook, serón Twitter, serón G, serón LinkedIn, serón E-mail, serón Pinterest, serón Tumblr, serón WhatsApp, serón SMS, serón Facebook, serón Twitter, ser vía E-mail, serón WhatsApp. El magistrado Alcides Corbeta resolvió elevar a juicio oral y público la causa de los ex-contralores Rubén Velázquez y Nancy Torreblanca, además de Liz Paola Duarte, más conocida como la secretaria VIP, durante una audiencia, esta mañana. La fiscal Victoria Acuña señaló que durante la realización de la preliminar, las defensas plantearon diferentes incidentes, desde la suspensión condicional del procedimiento hasta el sobreseimiento definitivo, informó el portal judiciales.net. Igualmente están procesados los funcionarios de la Contraloría que recibían de manera irregular el pago de salarios y horas extras a pesar de que no prestaban servicios o bien no contaban con títulos universitarios que requerían sus cargos. El hecho ocasionó un perjuicio de EGS, 1.121.319.953 a la institución, el dictamen llegó después de 11 intentos por parte de la agente fiscal. Los ex-contralores Velázquez y Torreblanca fueron acusados por lesión de confianza, inducción a un funcionario a cometer un hecho punible, en carácter de autores y cobro indebido de honorarios. Los funcionarios están procesados por cobro indebido de honorarios, todos los funcionarios que cobraron honorarios por trabajos no realizados irán a juicio, expresó la fiscal Victoria Acuña, en contacto con la 970 AM.